Más información www.máspados.com 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 Kapat Candice Está en tu esquina, adelante de tuyo Hay, lejos a mi suelo Está ahí dentro el eleficio de ese, noto mi cuerpo Pensé que había... la escalera ahí, boludo, que carajo Muerto, muerto Ah, se tiró me parece Creo que se tiró ¿Qué me manda el grupo? No, no No maté, maté Me trajo a ti, no respawn Me gusta más de izquierdo, maté Tené una mica, no ¡Esto es fue! 2 ahí, otro al frente, lo veo una mierda, no, 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 la concha de mi madre la primera, la primera mataron el de la primera Morir, 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 morir Cierre Hay alguien Guardo, guardo, guardo No lo veo ¿Te mueriste? Dos hitmark rojo Si Listo Eh, también estaba jugando así Está bien, si yo voy a tener tanta reacción, ¿no? Ehh